Se iniciarán los créditos con una tasa de interés del 1% a 30 años plazo y montos que van desde los $500 hasta los $5,000. ¿Qué implican estos créditos? ¿Cuáles son los requisitos y demás cosas que debemos tener en cuenta? Aquí te lo cuento. Hola amigos y amigas de la ciudad al día, un gusto poder estar nuevamente junto a ustedes. La propuesta política realizada en campaña por Guillermo Lazo es una realidad. Se comenzarán a dar los créditos en función de las condiciones que les comentaba. Tasa de interés del 1%, montos que van desde los $500 hasta los $5,000 y una duración máxima de 30 años. ¿Cuáles son los requisitos? Cédula de ciudadanía, papeleta de votación, alguna planilla de un servicio básico, documentos que respalden los ingresos de la actividad económica a la que te dedicas. Es decir, estados de cuenta, facturas, notas de venta, RUG, RICE, etc. Ya que estos documentos serían el respaldo que tendría el Ban Ecuador que otorgará este tipo de créditos. Algo que tener en cuenta es que no existirán ningún tipo de acompañamientos ni del Ban Ecuador ni por el gobierno central respecto a cómo serán utilizados los recursos de estos préstamos. Se va a poner interesante. De esa forma se va a dar una situación en que mucha gente decida acceder a este crédito para cancelar créditos que tiene actualmente con otras instituciones financieras. Porque obviamente no es lo mismo pagar un crédito a una tasa de interés del 1% a un crédito con una tasa de interés del 16-17%. Esto daría lugar a que las intenciones de aumentar los niveles de producción, de generar más empleo, no se den. Por otro lado, también es importante darnos cuenta que existirá una subvención del Estado en este tipo de créditos. Porque como sabemos, actualmente, si tú quieres acceder a algún tipo de crédito, las tasas de interés son súper altas. Eso conlleva que la diferencia de la tasa de interés para este tipo de créditos tendrá que ser cubierta por el Estado. Es decir, el Estado tendrá que subvencionar. Porque obviamente intentar sostener créditos al 1% de interés es algo que complicaría la gestión. De esa forma, la Junta de Política y Regulación Financiera estableció que se trabaje el Banco Ecuador conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas para que se gestionen de forma adecuada los recursos y pues obviamente el banco no termine cayendo en una situación en donde sus balances, sus estados de situación se vean en riesgo o comience a pasar una situación de ilíquidez. Por otro lado, hay algo bastante interesante que va a pasar es que mucha gente va a decidir acceder a este tipo de créditos dejando a un lado a la banca privada y muchos de ellos mencionan que existe una competencia desleal desde el gobierno a la empresa privada. Porque ellos no pueden financiar este tipo de créditos a una baja tasa de interés. Ese es mi secreto, capitán. Y que recuerda, tanto el monto como el tiempo lo definirás tú pero ten en cuenta que es muy importante que sepas en qué vas a invertir estos recursos si vas a utilizarlos para activos fijos es decir, para maquinaria algo que te permita mejorar tus niveles de producción o para capital de trabajo circulante necesario para el día a día de tu negocio. Ten en cuenta estas condiciones súper importantes sé consciente de que la intención de estos créditos es reactivar la producción y que si bien es una solución pequeña para lo que se podría hacer pues se está cumpliendo con lo ofrecido en campaña. No se olviden de suscribirse a todas nuestras redes sociales y estaré con ustedes en una próxima ocasión.